Destacado es el papel del Club Galán en los torneos locales en los que participa la ciudad. Sus menores son formados con valores para de esta manera entregar futuros futbolistas profesionales integrales. Venimos trabajando con la idea de la ideología siempre del toque, toque, dar el manejo al balón. Ellos lo están entendiendo, la tienen clara y a su vez se van dando las cosas gracias al señor. Hay muchos equipos que uno hay que mirarlos durante los cursos de la semana, cómo trabajarlos. Pero yo tengo una ideología que la tengo clara a los pelados. Hay que respetar a los equipos, sea con un nivel alto o bajito, con lo mismo, con todo el criterio, hacer goles. Para los menores que están en las filas de esta escuela deportiva, el trabajo en equipo y la unión convierten a este club en una familia. Gran campeonato, todos contra todos, nadie inferior y gracias a Dios marca el gol. Cada año es más competitivo y toca ir aumentando el nivel de dificultad y este club sabe que va a competir por más. Cada uno de nosotros somos ya hermanos, ya lo que el profesor Eladio nos dejó es una herencia y familia. Y lo que nos caracteriza en el juego nosotros es que siempre tenemos compromiso con el equipo, la comprensión con cada uno de nuestros compañeros y la comunicación. Si usted quiere ser parte del club Galán, escuche bien el lugar y los días en los que realizan sus entrenamientos. Nosotros trabajamos en la cancha de la Cotraeco, tenemos un promedio de 30 años, el profesor Eladio es el fundador, ahorita está con el profesor Millos. La inscripción, el trabajo lo trabajamos de lunes a jueves en la Cotraeco, viernes en la cancha de la Libertad.